venga estamos en las catacumbas tenemos la poderosa y tenemos el trípode ahora engancharemos aquí en el trípode para grabar un poco nada el engrase y cuatro tonterías echarle aire y poner en usarla un poquito porque lleva varios días que no la cojo así que eso vale lo del arnés voy a colocarlo ahora en el trípode y ahora lo enseño bien pero básicamente se apretan estas dos palomitas vale esto lo he dejado todo lo estirado que he podido todo lo para abajo que he podido aquí hay que estar pendiente porque aquí los mosquitos te acribillan entonces hay que estar así 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 las patas porque si no te dan aquí te apretan entonces yo tal como viene por defecto viene mucho más corta más arriba mucho más arriba vale entonces yo lo que he hecho es darlo vale de aquí no me acuerdo cómo venía vale pero de aquí sí que lo he dado bastante para bajarlo pero bueno al final a gustos vale porque porque la idea es que si un día voy por ejemplo con con mochila pues claro me interesa bajarlo creo yo ya lo veré ya lo veré a lo mejor me interesa llevarlo aquí arriba no sé pero bueno al principio es para rico la bici más que para la mochila no creo que sea muy práctico y ya está venga voy a colocarlo en el trípode la gopro y meterle un poquito de bueno tiene tiene o sea que prácticamente le besan muy poco y de presión sí que está un poquillo es está un poquito es con menos pie que si no está un poco floja es lo que se aprecia está floja y yo lo que hago siempre es esta está más floja todavía y yo lo que hago siempre es cogerle y se afloja porque está tubulizada si no estuviera tubulizado se afloja pero tubulizar se va a aflojar lo normal entonces qué iba a decir yo ya me he despistado a vale si yo lo que hago para que el líquido no esté siempre en el mismo sitio o está ahí guardados que yo por ejemplo bajo aquí para algo no para hacer algo vale pues lo que hago es que le doy media vuelta y la dejo intenta dejarla y para que se quede el líquido vuelve a bajar a otro punto entonces y aquí igual entonces yo le meto así fuerte pero para que no se vaya a quedar el mismo punto lo que hago es que la giro que toque la pared que y toque la pared y le doy un punto la apoyo contra la pared y entonces se queda fija de esa manera el líquido se queda en este lado y otro día abajo le vuelva a dar otra media vuelta vale apoyada contra la pared para que se quede el líquido otra vez abajo entonces así el líquido no se te queda siempre seco al mismo sitio se va repartiendo aunque se seque con el tiempo este tendrá dos meses más o menos este líquido aunque se vaya secando no se te seca en un lado que se seque todo aquí para todo el pegote ahí sabes no que se vaya mejor se seca pero es una capita fina por todos los lados vale está pues venga he hecho algunos arreglos aquí ya lo veis que está como ves que lo he cogido con bridas cinta un tipo de celos de como de doble cara una tela de doble cara como una especie no es 3m pero bueno para que esto quede súper fijo y esta tira no tener que engancharla aquí abajo en fin van historias mías para poder llevar al final el móvil porque está una temporada llevando el móvil pues lo típico una mochila donde pille no detrás en algún lado pero y para no llevar esta bolsa pero al final era mejor más práctico llevar la bolsa y fuera vale pues venga grabó cuatro tonterías más voy a echarle el aire rápido además tengo este cacharro estropeado tengo que hacerle inventos porque no me da la boquilla no me da la boquilla la boquilla pequeña está está estropeada entonces le tengo que poner el añadido este esa es la es la la bomba la que falla pero bueno es que una bomba que va bien no la voy a a tirar y ya está ya lo tenemos ahí no sé si se ve yo creo que sí yo creo que más o menos un poco así así y así y ya está pues venga yo le pongo 1,2 por ahí andamos a uno está ahora pero dice me ha quedado como 800 ahora está 1,4 pues uy si ya está fuerte de más 1,4 ya está a mi parecer ya un poco fuerte de más y como es bici rígida pues pillan los baches demasiado fuerte entonces hay que hay que quitarle un poco porque si no si la si te pasas te vas a puedes destalonar o se nota que el flaneo se mueve un poco flexa demasiado está un pelín floja pero bueno como sólo vamos a ir de paseo suficiente vale como sólo vamos a ir de paseo de sobra si fuéramos a apretar pues bueno pues podéis decir la pongo más y ya tengo picada de mosquitos ya me están picando el tiempo este del verano te acribillan ya está uy no lo he apretado bien a ver si está a ver si consigo a ver si ahora entra no mucho pero bueno más o menos una más y hasta ahora queda un pelín fuerte voy mirando los mosquitos porque los tíos como apretan como apretan las mienes ya tengo en el brazo y en un momento te hacen un repaso vale y va a salir más pronto porque estaba nublado y hacía vintecito digo salgo más pronto y luego digo hostia digo a ver si te va a hacer una emboscada y si si hubiera sido una emboscada porque luego ha salido el sol y si luego ha salido a las 5 pues emboscada emboscada luego con el sol bueno ya está está igual lo casi más fuerte está que la de atrás bueno suficiente vale pues le vamos a meter ahora nada un poquillo de un poquillo de de aceite aquí y ya está un poco el spray y fuera no tenemos que desengrasar ni hacerle nada porque está bastante limpia desengrasada hace poco entonces metemos el Alin One aunque es lo más barato cuatro euros y pico el de caldón voy a tomar viento tengo aquí un tierra de esta arena absorbente y una tela porque si cae algo pues ya no bueno yo lo pongo así a ver como lo hacemos vamos a ponerlo en trajo vamos a hacerlo bien va hacemos así le damos media media ya está vale y ahora para que no quede muy pringoso y no quede que se coja mucho el polvo le das un repasico así vale si tuviéramos que hubiéramos desengrasado entonces hay que engrasar la roldana el cambio y todo pero eso ya está engrasado después de un desengras no hay que salir pero si no si que no habría que darle solo la cadena habría que darle también a la roldana es un poquito masivo vale y ya está fijaros todo lo que queda poco a poco se va limpiando bueno llega un momento que cuando está muy sucia que ya tienes ya se me caen los chorremos aquí hay un buen chornazo cuando está muy sucio pues hay que meterle desengrasante yo le meto esto le meto ese engrasante te pones aquí detrás pones algo en el suelo porque cae y chorrea y entonces le metes le vas dando y le dejas limpio todo el cassette la cadena todo esto todo limpio y luego tienes que claro secarlo un poco secarlo un poco dejarlo que pase un rato y lo voy a engrasar vale vale pues venga nos vamos bueno no va mal no tienes que preocuparte de nada ahí está puesta no hay que preocuparse de nada lástima no a ver que pase un coche lástima digo lástima no ser como los como los pros del tour que iban a 50 por hora de media 50 por hora de media ¿dónde vas? chine olly www.basu.org ahí ah apartamento acá pasando gitti tú aquí así ap ¡Suscríbete! 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 ¿Esto graba o no? que graba, sí, creo que sí a ver qué hora es a ver qué hora es a ver qué hora es, las 7.52 me parece que son a ver qué hora 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 está todo sequito, sequito, pobres a ver qué hora 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 Vamos a seguir, que si no, aquí no hacemos nada. Venga. Bueno, pues aquí no vamos a dar la vuelta, porque mi mujer, mientras no me llame, me tengo que dar la vuelta ya. Vamos a ver cómo está el lago. Visto que había gente. Así que no sé si podremos grabar mucho. Pues nada, no quería hacer ruido, porque está mirando aves. Y como digo, como empieza a hablar, se van. Así que voy a dar la vuelta por el lado de enfrente. Bueno, metemos aquí al río. Vamos a meternos al río. El otro lado no lo vais a ver. Y aquí todavía veréis algo. Aquí todavía veremos algo. Bueno, queda poquita agua. Pero bueno. Sí, bueno. No corre, está casi parada. No sé si lo observáis. Yo creo que sí. Está prácticamente parada. Sí que hay peces. Aquí están los pobres, esperando que lleguen las lluvias. Pero bueno, es lo que tenemos. Tocada de sequía. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí. Me voy a... Vamos a sacar la cámara. Y voy a... Y voy a parar la grabación. Y me voy a ir rápido y veloz. Porque tengo que estar... Es que media hora, no sé si... Media hora mínimo voy a tardar en llegar a casa. Porque tengo su vida. Y yo tengo que cambiar. Coger el coche. Ya no cuente ducharte. Eso ya sería como el lujo. ¿Vale? Bueno, algo corre de agua. Poca cosa. Poca cosa. Pues venga, nos vamos. Cogemos la poderosa. El poderoso. ¿Vale? Bueno, pues la bici... Es viejecilla, pero a mí me hace la paña. Es viejecilla, pero me hace la paña. Tengo que cambiarle ya los discos. Porque los discos tienen una rebada. No sé si lo veis. Tienen una rebada ya bastante... Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada disco... No me acuerdo si era un disco o los dos. 100 euros. XT. Simón, no XT. Así que estoy valorando darle el cambiazo. Estos que tienen la rebada un poquito del de adelante, un poco más grande, están más finos de dentro. Los cambio por el de atrás. ¿Vale? Le hago un cambio al disco de atrás. Uno por otro. Y este está más planito. Y con eso tiro yo 10.000 kilómetros más. No sé. Bastante. ¿Vale? Así que... Hay que buscarse la vida. ¿Vale? Y a lo mejor venden de segunda mano. También puede ser que alguien haya cambiado el XT y esté muy nuevo. Y lo haya cambiado por, yo qué sé, un XTR o por otra cosa. Y los tenga bastante nuevos. También puede ser. ¿Vale? Y la verdad es que me gusta. Me gusta como frena. Va bien, va bien. De hecho, me dejaron para probar algunos de 150, me parece, 160. Me dejaron unos de 180. Le puse el acople, el extensor, digamos, para que se pare la pinza más. Y todo el rollo. Eran más ventilados, pero que va. Se notaba el ruidito de que se comía la pastilla. En fin, que no era fino. El XT era más fino que cualquier otro de estos. De 180. De 180, así en plan guay. Hola. Espera, que estoy grabando. Ahora corto. Bueno, pues venga, dejamos la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.